Muchas gracias por la invitación y a participar en este importante simposio de la Academia Nacional de Medicina y el INEGEN. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a platicarles un poco sobre la medicina de precisión en las enfermedades psiquiátricas. En esta área de la medicina, como en muchos conceptos que ya abundó la doctora Orozco, uno de los campos que realmente ha explotado ha sido el área de la genómica, abundando en la medicina de precisión. No es la única, pero sí el encontrar como enfermedades complejas, complejas desde el punto de vista genómico, pues que hay la contribución de variantes raras, variantes comunes y el juego del ambiente para generar circuitos cerebrales alterados y que nos acaban dando síntomas diferentes a nivel de cognición, de alteraciones del afecto, de sistemas de recompensa para el caso, por ejemplo, de las adicciones y que ya integran todos los síndromes clásicos o parte de la sintomatología de los síndromes clásicos. Un proyecto que también ha sido muy, muy interesante, pues ha sido el empezar a combinar otra área de medicina de precisión en el campo de la salud mental, que han sido las imágenes cerebrales. Y, de hecho, ha nacido este gran proyecto que se le ha llamado ENIGMA, por las siglas en inglés, que es el aumentar el poder de la neuroimagen vía la genética. Y, de hecho, hemos estado reescribiendo las de la cartografía, digamos, cerebral basada en las zonas que se pueden predecir su anatomía fundamental, en qué genes se están causando esto, ¿no? Y, entonces, basado en estos grandes metanálisis de consorcios, se han podido puntualizar, por ejemplo, los genes que tienen que ver para el desarrollo de áreas muy importantes como el hipocampo, el óvulo temporal, el óvulo frontal, la amígdala, pues que intervienen en una serie muy grande de enfermedades psiquiátricas y que, pues aquí se juntan dos herramientas muy importantes en la medicina de precisión. Todavía, digamos, esto está más a nivel de la parte de investigación. Todavía no lo vemos realmente en los escenarios clínicos, pero que sin lugar a dudas, pues nos va a dar algunos avances. Y, pues quise aquí puntualizar algunas áreas ya en la parte de diagnóstico que creo que son relevantes con algunos ejemplos de los trabajos que hemos venido haciendo en México, pero que sin lugar a dudas están dando resultados en muchas investigaciones en el mundo, ¿no? Sobre todo puntualizando en estas cuatro entidades, ¿no? La primera, las demencias, las psicosis, las adicciones y el suicidio. Como ya ha mencionado el doctor Horóscopo, es un grave problema aquí, concretamente en la investigación ya de la genómica en psiquiatría, pues ha sido esta subrepresentación de la población latinoamericana. En los estudios de genómica y psiquiatría es menos del 1%, todavía menor, yo creo, que en otros estudios de otros campos de la medicina genómica. Y, bueno, pues lo que buscamos es que podamos tener una mayor participación. Entonces, muchas de las decisiones que se están tomando hoy día en cuanto a estos índices clínicos, como el índice de riesgo poligénico, que es lo que ya está yendo a los consultorios, digamos, pues está basado en un 80% en función de la población europea y que, pues, no siempre nos va a representar. Un primer hallazgo, y esto, pues, ha sido por los viejos estudios de asociación aléctrica, pero que en el campo aquí de las demencias se ha sostenido como una cosa curiosa y que ha sobrepasado los grandes estudios de los yiguas y los tamizajes, ha sido esta asociación tan importante de una variante que es la polipoproteína E con la enfermedad de Alzheimer de origen tardío, en donde en todas las señales de los grandes tamizajes del genoma, del yiguas, se ha mantenido como muy significativa, siendo uno de los genes asociados al Alzheimer de origen tardío, pues les diría transpoblacional, ¿no?, tanto en la población caucásica como en la población mexicana, de hecho este estudio lo publicamos aquí en la revista de la Academia, en donde estudiamos a más de 1.600 personas, cerca de 300 con deterioro cognitivo, con demencia, y vemos el mismo riesgo donde el alelo 4 está presente más o menos en un 17%, comparado con el 8% de la población general. Entonces, lo mismo que sucede en todas partes del mundo, ya lo tenemos como un programa activo en el área de psicogediatría, por ejemplo, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, de tamizaje de los pacientes, y se ha asociado con diferentes subtipos clínicos, como la sobrevivencia, el curso clínico, la severidad del diagnóstico cognitivo, un marcador totalmente económico, fácil de hacer, y que hemos todavía ofertado en muchos laboratorios, incluso privados. Por otro lado, en el área de la psicosis, pues ha habido avances también muy importantes, estos grandes consorcios, por ejemplo, el consorcio de psiquiatría genómica, pues que se ha podido juntar más de, pues ya hoy día anda cerca de los 100.000 casos, con cerca de 250.000 controles, y pues ha sido posible rastrear alrededor de, pues ciento y pico de genes de susceptibilidad a la psicosis, uno de los que aquí continuamente sale, son genes del sistema inmune, aquí es una de las señales muy altas en el sitio, el HLA, pero el complemento del CD4 ha sido los muy importantes reportados, y que contribuyen, pues incluso hay toda una nueva versión de la psicosis, de verla como una enfermedad autoinmune, de origen temprano, y que afecta una gran cantidad de vías. Pero bueno, como vemos, pues en función de esto, pues se ha construido esto del índice de riesgo poligénico, que es lo que se empieza a buscar en la clínica, es decir, que cuando podemos examinar un paciente, ¿cuántos de estos ciento y tantos genes es portador versus los controles? Y lo que hemos podido examinar es que muchas poblaciones, incluida la mexicana, aún con los ajustes de ancestría, podemos ver que estos índices de riesgo poligénico separan casos de los controles. Incluso usando estos índices de riesgo poligénico, pues esto nos permite ya luego identificar de estos genes que dan muchas señales, hacer secuenciación más precisa y encontrar ya variantes que puedan tener algún impacto farmacogenómico, como ha sido uno de los genes, por ejemplo, aquí limitantes de la síntesis de las catecolaminas, de la adrenalina y la serotonina, que es la CONT, y otras variantes de importancia en sistema nervioso, que lo hemos hecho en el IMEGEN, y que probablemente puedan repercutir ya para la parte de tratamiento, y que ya lo hemos venido haciendo de forma regular en el IMEGEN. Como les decía, en el área de las adicciones, también esta parte de la neuroimagen, aquí he hecho por una mexicana, que es la directora del Instituto de Adicciones de los Estados Unidos, la doctora Volko, en donde ella demuestra esta falta de receptores dopaminérgicos en las personas vulnerables a las adicciones, y que en estas imágenes de las tomografías por emisión de positrones usando radioisótopos que seleccionan a la dopamina, pues se pueden diferenciar los grupos, y que esto ha ayudado también en la búsqueda de los genes responsables de esto. Aquí se nos presentó la oportunidad, junto con la Encuesta Nacional de Adicciones y Drogas, la última que se realizó, del 2017, de poder tomar una submuestra de la encuesta y tomarles ADN, y poder hacer un primer estudio de yiguas para ver genes de riesgo en nuestra población para las diferentes adicciones en nuestra población. Y tuvimos datos muy interesantes para tabaco, para alcohol, que son las adicciones más prevalentes, para la combinación de alcohol y tabaco, y para el uso de drogas. De hecho, encontramos genes diferentes, algunos marginalmente significativos, los que más señal nos dieron por el poder, por el número de usuarios, fue de tabaco, pero el uso comórbido, sobre todo la muestra donde había personas con patología mental y adicciones, eran los que más disparaban la señal en estos índices de riesgo poligénico para esto. Y este otro campo, que también les digo muy interesante, que es el del suicidio, hemos estudiado, junto con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, muchos de los cerebros que llegan de personas que han muerto por suicidio, en la Ciudad de México, la gran mayoría son varones, el método más frecuente es ahorcamiento, y hasta en el 80% hemos detectado por la historia psiquiátrica, o la autopsia psiquiátrica, que hay patología mental, y en el cerebro directamente hemos medido la comorbilidad con sustancias adictivas, y casi la mitad tenían rastros de alguna sustancia, de entre alcohol, marihuana, cocaína, al momento de la muerte por suicidio. Entonces, hemos estado tomando muestras, y esto se está haciendo en muchos sitios del mundo, el tener una firma molecular del suicidio, que nos permite entender más la conducta más grave en la salud mental, estamos tratando de encontrar varias zonas, lamentablemente el costo es difícil, todo lo que quisiéramos poderlo hacer, pero bueno, en la parte transcriptómica, hemos podido encontrar diferencias en los perfiles de expresión del RNA, entre las personas que mueren por suicidio, y las que mueren por otras causas abruptas, accidentales, digamos, y que no tenían sustancias adictivas, de hecho también, viendo, juntando otras tecnologías ómicas, como los perfiles de metilación, y el índice de riesgo poligénico, podemos separar esta firma, digamos, de suicidio, y es curioso que que el índice de riesgo poligénico que más predecía la conducta suicida era el del trastorno bipolar y esquizofrenia en nuestra muestra de pacientes, ¿no? Entonces fue un resultado interesante, aquí combinando los datos genómicos y epigenéticos, ¿no? Que también, pues son datos muy interesantes que hemos podido ir juntando. En la parte del tratamiento, pues una nueva área que ha salido y que, bueno, pues ha sido una variante del tan estigmatizado la terapia electroconvulsiva y que ahora se ha cambiado al uso de herramientas de estimulación cognitiva mediante estimulación transcranial, de que técnicas no invasivas, mucho menos, y que, pues están mucho en el ámbito de la salud mental y que por medio de productos magnéticos se han cambiado mucho a la respuesta farmacológica y que, pues han, se han disparado en el campo, en el campo de la salud mental. Incluso hemos estado haciendo alguna evaluación, ¿no? Porque se están usando, pues, para muchos ámbitos, incluso como la parte de, el aumento de habilidades cognitivas, gente que se está usando para mejorar su rendimiento escolar, desde luego para la parte de deterioro cognitivo, la memoria, y para la respuesta clásica a la respuesta a fármacos, ¿no? Pero un poco, pues, ha sido el despertar de que podemos, si hay el acceso a estas técnicas, pues empezar a sobreestimular o empezar a aumentar las potencialidades de nuestro cerebro. Y la parte farmacogenética, donde yo creo que el respaldo aquí, el espaldarazo, como decimos, que le dio la FDA a la farmacogenómica en la psiquiatría, es que publicó una serie de recomendaciones donde, si bien no lo hacía obligatorio en los Estados Unidos, pero recomendaba que se practicaran pruebas farmacogenómicas y uno prescribía todos estos psicofármacos, son cerca de 30 psicofármacos, por la relevancia en la predicción de efectos colaterales y algunos efectos no deseables, digamos. ya muchos metabolizan vía del citocromo 2D6, el 12D19, el 12D9, algunos efectos de algunos estabilizadores del efecto como el que van vía el HLA. Y entonces, al hacer esto, la FDA, pues, ha hecho que en los últimos cinco años hayan explotado la cantidad de empresas, incluso en nuestro país, hay cerca de cinco empresas que ofrecen estas pruebas a nivel comercial de psicofarmacogenética. Y bueno, junto con el mismo estudio que hicimos de la ENCODAD, de la Encuesta Nacional de las Adicciones, analizamos todos los farmacogenes, digamos, que pudieran tener evidencia dentro del ámbito de la psiquiatría y justo, pues, viendo que algunas de las variantes genómicas, como reportaba el autor Orozco, también, pues, hay frecuencias muy diferentes en nuestra población, incluso hasta por zonas geográficas del país, ¿no? En la parte sur, son muy diferentes en la parte norte y diferentes, a su vez, a lo que se está encontrando en otros países. Entonces, tenemos esta muestra a nivel nacional de variantes importantes justo de estos fármacos recomendados, ¿no? Y aquí, en la otra parte, usando ya también la muestra de los cerebros, hemos integrado algunos aspectos como para encontrar nuevas rutas, ¿no? Hablaba del sistema inmune y que en la psicosis y justo hemos visto por los patrones de expresión de un medicamento muy usado que es la clozapina y por predicción de algunos de los programas bioinformáticos que hemos estado usando, pues que la clozapina a pesar de ser un antipsicótico muy viejo, una de las propiedades que hemos redescubierto es su capacidad de inhibición del sistema inmune, sobre todo en células del cerebro nervioso y entonces, aquí como tratar de explicar un nuevo mecanismo unido con los resultados genómicos del por qué estuviera haciendo cambios epigenómicos más mediando la respuesta autoinmune y a eso tal vez atribuyendo la respuesta antipsicótica, ¿no? Entonces, incluso en el sentido de explicación de la fisiopatología de la respuesta farmacológica creo que es muy interesante en esto de la medicina de precisión y por supuesto qué pacientes van a responder mejor en este sentido. Y bueno, con esto termino mi presentación y muchas gracias por su atención. Gracias.